Mar Mediterráneo, mayo, 1954, salvas de 21 cañones para la nueva reina a bordo del yate real británica. Un despliegue de poder naval lleno de recuerdos del imperio británico. Buques de guerra, custodiando una reina soberana a través del océano que gobierna. La reina Isabel II finaliza un gran tour por su imperio. Pero el poder de Gran Bretaña se encuentra amenazado como nunca se hubiera imaginado. La India, la mayor de todas sus posesiones imperiales, ya no lo es. A su muerte, Mahatma Gandhi se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que buscan la independencia. Sus palabras augurando la llegada del fin del imperio. No habrá paz para la Gran Bretaña en Palestina. Hemos sido traicionados por este país. Por consiguiente, declaramos la guerra a la Gran Bretaña. El imperio británico a color. Vientos de cambio. Kuala Lumpur, Malasia, 1945. Al término de la Segunda Guerra Mundial. Las derrotadas tropas japonesas siguen en libertad por las calles. 13 de septiembre. El general Yoshuri Ishigura oficialmente declara la rendición de todas las fuerzas japonesas en Malasia al general británico Aubrey Roberts. El imperio británico en el lejano oriente ha sido restaurado. Las tropas imperiales desfilan celebrándolo. Entre ellos, hombres del ejército antijaponés del pueblo de Malasia que han luchado como parte del imperio. Pero en solo tres años, muchos de estos soldados se verán envueltos en una amarga lucha contra las fuerzas británicas. En un intento comunista de tomar el mando sobre Malasia. Winston Churchill, 1946. En gran número de países, lejos de las fronteras rusas, el Partido Comunista constituye un creciente desafío a la civilización cristiana. En octubre de 1951, Sir Henry Gorni, el alto comisionado británico en Malasia, es asesinado en una emboscada. El estado de emergencia en Malasia lleva latente tres años y medio. Le he preguntado a la señora Lucy cómo lo están llevando. No merecen piedad alguna. Han cometido atrocidades terribles. Son como bestias salvajes. Una entrevista radiofónica con Joan Lucy, la esposa del dueño de una plantación en pleno estado de emergencia en Malasia. Los propietarios europeos de la vital industria del caucho son objetivos obvios para los terroristas comunistas. Sentí un poco de envidia cuando mi marido disparó a uno. Yo podía, de alguna manera, vengar la muerte de mis amigos, matando a uno de ellos. Mientras las autoridades reúnen más y más simpatizantes comunistas, los rebeldes se adentran más y más en la jungla malaya. Bruce Leeming, un teniente de 19 años con la infantería ligera de los Highlands, en su primera misión en la jungla, abril de 1953. Patrullando y durmiendo en la jungla. Lluvías torrenciales, pantanos, sanguijuelas, mosquitos, calor agobiante por todo el cuerpo. No hemos parado de sudar desde que dejamos a Den. Sueño constantemente con la nieve y el frío. Oh, andar libremente con mi quilte nuevo, en lugar de este pegajoso y empapado uniforme de camuflaje. Las operaciones militares británicas se encuentran bajo las órdenes del alto comisionado británico, el general Sir Gerald Templar. Estamos intentando avanzar de la mejor manera posible con los helicópteros. Ahora podemos posicionar a nuestros hombres, incluyendo el SAS, en plena jungla, sin necesidad de una pista de aterrizaje. Me he propuesto cortarle la cabeza al dragón que vive en plena jungla. No solo darle pinchazos por detrás. Los británicos son los pioneros en la utilización de helicópteros para la ofensiva en la jungla. Más de 45.000 soldados imperiales son desplegados. La estrategia de Templar es aislar a los rebeldes de su pueblo local. General Templar. Los nativos tienen la llave de la selva. Sin la comida de los nativos, los terroristas no pueden sobrevivir. La respuesta no es mandar más y más soldados a la jungla, sino ganarse el corazón del pueblo malayo. Decididos a no dejar que Malasia caiga en manos comunistas, los británicos dirigen una costosa campaña contra la insurgencia que durará nueve años. Para 1957, la revuelta comunista ha llegado a su fin. Más de 6.500 rebeldes comunistas murieron. El número de muertos del gobierno llegó alrededor de los 2.500, incluyendo más de 500 soldados británicos. El mismo año, Gran Bretaña le otorga la independencia a Malasia. El líder de la Alianza Democrática Malaya y su primer ministro, Turku Abdul Rahman. En tan solo 12 años, tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico ha desaparecido del lejano oriente. Palestina, 1936. Tierra santa para judíos, cristianos y musulmanes. Palestina fue puesta bajo control británico tras la Primera Guerra Mundial, por mandato de la Liga de las Naciones. En 1917, el ministro de Asuntos Exteriores Arthur Balfour, declaró su simpatía por la idea de que los judíos tuvieran un hogar nacional en Palestina. A lo largo de los 20 años siguientes, colonos judíos entran en el país, huyendo de la discriminación en otros lugares. David Ben Gurion, líder judío. El problema judío nunca fue tan intenso como en estos días. El mundo nos ha excluido. Y fuera de Palestina, no hay esperanza para nosotros. Pero Palestina ha sido una tierra árabe durante siglos. En este momento existe un problema con los granjeros árabes y meduinos. Pero tras un acuerdo con el gobierno sirio, sería posible trasladar un gran número de ellos al norte de Siria. La tierra allí es barata y abundante. La ola de refugiados abruma a los árabes palestinos, ya que miles de judíos buscan refugio en Palestina, huyendo de la persecución de la Alemania de Hitler. En abril de 1936, los árabes provocan una revuelta contra el creciente número de inmigrantes judíos. Una carta para las fuerzas británicas en Palestina de los líderes de la revuelta árabe. La crueldad es intentar privarnos de nuestras casas y de nuestro honor. Darles nuestras tierras a los judíos, quienes son expulsados por todas las naciones civilizadas. Somos vuestros amigos si se comportan lealmente. Somos hombres de dignidad y valor. Nunca os traicionaremos. Pero seréis nuestros enemigos si intentáis hacernos daño. Tras los ataques árabes, los judíos se arman y se parapetan en sus asentamientos. Los británicos envían más soldados. El sargento mayor David Kennard. 19 de octubre de 1936. Tras Lida, la línea se retorció por los lados de los barrancos. La escena era fascinante, pero no había vegetación alguna, solo rocas sueltas. A uno de los hombres se le escuchó decir, madre mía, creí que esta era una tierra de abundancia en la que fluía leche y miel. Bueno, por lo que puedo ver, somos 15 hombres para una lata de leche y no hay ni una maldita abeja. Mientras la revuelta continúa, el ejército británico reúne a miles de sospechosos árabes. El batallón entero acordonó Silván. Lo rastreamos encontrando a 70 hombres en busca y captura. Una mujer árabe se puso histérica rasgando sus ropas y tirándose del pelo. Me quedé detrás para ayudar a nuestro informador. Tuvimos dificultades para marcharnos porque las mujeres habían soltado a algunos prisioneros y habían intentado linchar a nuestro informador. Los sospechosos árabes son internados en campos de detención. Un joven líder árabe. En los viejos tiempos, los árabes nunca pusieron pegas a los judíos. Nadie argumentaba que fuera suyo el muro de las lamentaciones ni lo que significaba para ellos. Pero cuando los judíos se convirtieron en sionistas, la cosa cambió. Ahora son arrogantes y agresivos. Nuestra relación con ellos es imposible. El alto comisionado británico en Palestina, Sir Harold McMichael, septiembre de 1938. La situación empeora de prisa. La revuelta árabe intenta conseguir la total inversión de la política del gobierno sobre la inmigración judía. Con la guerra contra Alemania acechando, el gobierno británico invierte su postura. Gran Bretaña va a necesitar a sus aliados árabes y su petróleo. Nos encontramos ahora obligados a considerar el problema palestino desde el punto de vista de su efecto sobre la situación internacional. Si debemos ofender a una de las partes, debemos ofender a los judíos en vez de a los árabes. Los británicos deciden limitar la inmigración judía para que el futuro estado palestino esté controlado por una mayoría árabe. Los colonos judíos son encerrados en sus campamentos. El coronel Richard Meinertz Hagen, un oficial británico en servicio en Palestina durante la Primera Guerra Mundial. La actuación del gobierno de su majestad en Palestina es muy parecida a la de Hitler en Alemania. Hemos deshonrado nuestras promesas a los judíos. Después de 20 años de increíble esfuerzo en Palestina, los judíos son forzados a abandonar su tierra a causa de la violencia árabe. Pero será la violencia de la Segunda Guerra Mundial la que cambiará para siempre la historia de Palestina. Seis millones de judíos mueren en el holocausto. Para los supervivientes del holocausto, Palestina es su salvación. El diario de un judío polaco superviviente de los campos de concentración narra parte del éxodo de refugiados judíos a Palestina al terminar la guerra. Soy Gershen Rabinovich, de Cracovia, Polonia. En mi situación palestina parece el paraíso. Es el primer rayo de luz que he visto en mis 17 años. Es difícil explicar lo que vemos cuando nuestro barco llega a la tierra prometida, porque nuestros ojos están llenos de lágrimas. ¿Sabes lo que es sentirte bienvenido después de pasar una vida entera odiado y perseguido de una tierra a otra? Pero los británicos siguen intentando imponer su política preguerra de limitar la inmigración judía. Muchos barcos llevando refugiados judíos son obligados a dar la vuelta o sus pasajeros son detenidos. John Watson, un soldado de Hampshire, en servicio en Haifa. Intenté ponerme en la piel de una de esas pobres personas, quienes han sufrido durante años los campos de concentración, el hambre y la miseria. Miles en un pequeño barco, a la vista la tierra con la que soñaban. Entonces, los destructores británicos les obligaban a desembarcar para ponerlos en cautividad en más campos de concentración. A finales de 1945, las fuerzas británicas en Palestina se encuentran en medio de una revuelta judía, aún más violenta que la revuelta árabe de la preguerra. Las fuerzas de defensa judías, el Haganah, y su rama terrorista, el Leji, intentaron forzar a las autoridades británicas a abrir las fronteras de Palestina para los miles de judíos desesperados por entrar en su país. Geula Cohen, un miembro del Leji. No habrá paz para la Gran Bretaña en Palestina. Los luchadores judíos atacarán a su gente. Hemos sido traicionados por la Gran Bretaña, por lo tanto, os condenamos. A continuación, las noticias. Aquí Richard Williams reportando desde Jerusalén. El sábado por la noche hubo un fuerte tiroteo. Los miembros de la banda de Stem han atacado dos casas árabes, alegando que eran puestos para francotiradores y consiguieron volarlas por los aires. Michael Lahn, un soldado británico de servicio en Palestina. El grupo terrorista judío en Leji ha volado la administración gubernamental. Un ala del Hotel Rey David de Jerusalén. Cientos se han dado por muertos, muchos otros heridos. Entre los muertos hay árabes, judíos y británicos. Hay algo particularmente obsceno en el asesinato indiscriminado por parte de terroristas que posan como luchadores por la libertad. A pesar de la incesante actividad terrorista, el horror del holocausto ha tenido un profundo efecto en la opinión mundial, especialmente en América. No hay demasiados que apoyen que los británicos continúen involucrados. Un oficial británico anónimo. El pueblo de Gran Bretaña está cansado y no está preparado para otra pelea. Están en contra de que los soldados británicos estén perdiendo sus vidas y piensan que la solución sería marcharse y dejar a los judíos y a los árabes que solucionen el problema a su manera. En septiembre de 1947, el gobierno británico abandona su mandato en Palestina. Ernest Bevin, secretario de Asuntos Exteriores británico. Hemos decidido que somos incapaces de imponer una solución propia. La única vía abierta para nosotros ahora mismo es dejar que el problema sea juzgado por las Naciones Unidas. Todos los soldados británicos abandonarán el lugar a mediados de 1948, pero no antes de otro derramamiento de sangre. Michael Lann. Revueltas en Jerusalén. Tiendas judías incendiadas. Se puede ver el humo desde mi ventana. Se ha impuesto el toque de queda en las zonas árabes. Los judíos dicen que son capaces de proteger un nuevo estado y mantener el orden. Los árabes nos dicen no tenemos ningún problema con vosotros, iros a casa, ingleses, y nosotros tiraremos a los judíos al mar. ¿Qué deparará el futuro? Desde luego parece bastante sombrío. 14 de mayo de 1948. El nuevo estado de Israel es proclamado bajo el mandato del primer ministro, David Ben Gurion. Bajo las fuerzas de la resolución de las Naciones Unidas yo declaro el asentamiento de un estado judío en Es Israel conocido como el Estado de Israel. El nuevo estado judío se ve de inmediato agitado por la guerra con su propia población árabe y sus vecinos árabes, Egipto, Siria y Jordania. En seis meses el ejército civil galvanizado de Israel se lleva la victoria en todos los frentes. Más de seis mil israelíes mueren. La cifra de aliados árabes es de más de 15.000. 700.000 árabes palestinos huyen del nuevo estado de Israel. Sibija Abu Latifa. Queríamos escapar antes de que los judíos nos reconocieran. Temíamos que nos dispararan. Solo nos llevamos unas cuantas prendas. No pensábamos que nos estábamos yendo para siempre. El ejército israelí desfila victorioso. El gobierno británico de 30 años en Tierra Santa ha llegado a su ignominioso final. Richard Meinertshagen. El gobierno británico ha abandonado Palestina igual que la India. Hemos tenido que marcharnos odiados por todos. Hemos dejado atrás un odio que no morirá por muchas generaciones. Es una deslumbrante confesión de fracaso sin precedentes en la historia de nuestro imperio. el comercio de los homosexuales que noscussion con redefino es una deslumbrante sobre fracas de las Petras Durante un siglo, el imperio británico en África atrajo a aventureros y soñadores a sus extensas tierras salvajes Errol Whittle se asentó en el este de África después de la Segunda Guerra Mundial La vida en Inglaterra puede haberse convertido en un negocio bien organizado Pero África nunca cambia Cada día allí trae un nuevo encantamiento que sobrecoge la imaginación Extensas llanuras con lagos y montañas Y siempre las nubes inquietas en el cielo Tamizando la luz del sol a través de valles y colinas Para muchos, el imperio británico en África es una oportunidad para enseñar y curarse La hermana Mary Ignatius, Uganda, 1954 Nuestra vida en África es muy humilde Apreciamos las cosas sencillas de la vida No necesitamos mucho más El gozo que encontramos, que hace que nuestro trabajo haya valido la pena, lo hacemos en los niños Tienen tan poco Tan pocas oportunidades Y encima ciegos Es una tragedia Además de medicina y educación Los británicos también trajeron el cristianismo Un misionero escocés en Uganda en los años 50 Gordon Robertson Las razas herejes de África han perdido sus almas Sufren porque no han escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo El Evangelio es lo único que puede salvarles Miles de profesores, médicos y misioneros Dedican sus vidas a servir al imperio Los enfermos Los analfabetos Y las supuestas almas perdidas Las empinadas colinas de las montañas Aberdeer en Kenia Hacen sentirse a los colonos británicos en casa Empezaron a ser conocidas como las Tierras Altas Blancas Pero también son el hogar de la tribu Kikuyu Guku Kikuyu Es un agricultor Kikuyu A veces me pregunto el por qué los británicos Envían a sus hijos a un lugar tan lejano de sus casas He llegado a la conclusión De que el hombre blanco es un ladrón por naturaleza Sherry Lander, una viuda que lleva su propia granja en la falda del monte Elgon Es una pionera del café Kenia nunca habría existido si no hubiera sido por los colonos Lo suficientemente duros como para aguantar los terribles primeros años Le dieron a Kenia su juventud Sabiendo que no podrían hacer mucho con ella en tan poco tiempo Pero estaban construyendo un futuro para sus hijos Y los hijos de sus hijos Guku Kikuyu se convierte en seguidor de Yomo Keniata El líder de la Unión Africana de Kenia Quien está en plena campaña a favor de la independencia En una reunión en Tika Keniata nos preguntó si queríamos luchar por nuestra tierra Nosotros contestamos, sí Entonces, ¿estáis esperando a que el hombre blanco se multiplique en nuestro país como conejos? No, le contestamos Queremos luchar ahora Entonces daros cuenta Que el árbol de la libertad es rojo Y no crece con agua Sino con sangre Keniata se convierte en cabecilla del nacionalismo keniata Pero tras él Surge un movimiento mucho más radical Mau Mau 1951 Los rifles africanos del rey patrullan los densos bosques de las tierras altas blancas Mientras que el resentimiento Kikuyu por la ocupación de su tierra se alza en una rebelión armada Los rebeldes expresan su lealtad a la causa mediante un ritual de sangre El juramento Mau Mau Las dantescas historias sobre la ceremonia del juramento Son tan potentes que los cineastas británicos la recrean de forma propagandística Pero el simpatizante Mau Mau Yoshia Kariuki Recuerda las espantosas palabras de su juramento Obedeceré las órdenes de los Mau Mau O este juramento me matará Si me llaman en medio de la noche Y rehúso a ir Este juramento me matará Si se me dice que traiga la cabeza de un hombre blanco Y rehúso a hacerlo Este juramento me matará Más de 100.000 Kikuyu toman el juramento Mau Mau Sir Michael Blandel Líder de los colonos blancos de Kenia 20 de octubre de 1952 El gobernador pidió verme en su despacho en la casa del gobierno Allí me dijo que se había declarado el estado de emergencia Y que un batallón del ejército llegaría a Kenia por aire Resaltó los preparativos para el arresto y detención de 187 cabecillas del Mau Mau Incluido Keniata En diciembre Keniata va a juicio Por ahora los Mau Mau han empezado a atacar y matar a los colonos blancos Tras cuatro meses en juicio El juez principal Ransley Thacker Un colono blanco el mismo Da un irrecusable veredicto de siete horas de duración Has llevado a muchos africanos de vuelta a un estado que demuestra muy poca humanidad Tu sociedad Mau Mau ha masacrado sin piedad Hombres, mujeres y niños indefensos Tienes mucho por lo que pagar Y por ello serás castigado Keniata es condenado a siete años de trabajos forzosos Zacker vuela a Gran Bretaña inmediatamente después del juicio Tras recibir 20.000 libras del gobierno para facilitar su reubicación permanente en Inglaterra Marzo 1953 La mayor atrocidad de los Mau Mau se da lugar en Lari Un asentamiento protegido de kikuyus leales a los británicos Al norte de Nairobi 97 personas fueron quemadas o cortadas a machetazos hasta la muerte El gobierno informa sobre la masacre El pueblo kikuyo despertó para encontrar llamas rugiendo sobre ellos Mientras los Mau Mau prendían fuego a los techos de paja de sus cabañas Hombres, mujeres y niños Intentando salir por las ventanas Fueron capturados y mutilados Los cuerpos mutilados se mezclaban con las cenizas humeantes de las casas incendiadas Los granjeros blancos y sus familias siguen siendo atacados bajo el manto de oscuridad Sobre sus aisladas granjas La esposa de un granjero Marjorie Perham El país se ve sumido en la oscuridad por un odio asesino Cuesta creer que cuando cae el sol Bandas en el bosque se preparan para salir No solo para matar a los europeos Sino para quemar y mutilar hasta la muerte a sus propios vecinos Y sus mujeres e hijos Los europeos forman grupos de vigilancia Su política confesa Disparar nada más ver Los Kikuyu han de vivir en aldeas protegidas Vigiladas por la leal guardia Kikuyu Dejando a los Mau Mau aislados en los bosques El ejército británico se adentra en los bosques La Real Fuerza Aérea Británica patrulla sobre el cielo de estos bosques El comandante en jefe de las fuerzas británicas En la colonia de Kenia El general Sir George Herskin 16 de octubre de 1953 Hemos alcanzado el momento decisivo Para el bien o el mal No se han dado espectaculares batallas Pero no puedes esperarlas en una jungla tan densa Las operaciones militares se han completado con éxito Se impone la ley marcial En el cénit de la rebelión Más de 80.000 Kikuyu son retenidos en campos de detención Uno de ellos Josia Kariuki El solitario confinamiento fue Una de las peores experiencias de mi vida Un misionero vino a visitarme Y pareció romper a llorar nada más verme Después Fuimos batidos a golpes por unos amutinados Y 35 detenidos fueron lisiados Algunos de forma permanente Estuve muy resentido con Marlon Uno de los oficiales del campo Apodado Mapiga El golpeador Haciendo uso de mis preciados recursos Soberné a uno de los guardias Para que me trajera material de escritura Le envié cartas a Bárbara Castle Miembro del Parlamento Bárbara Castle Miembro de la oposición laborista para Blackburn Parte de un grupo vocal en Gran Bretaña Que estaba cada vez más preocupado Por la conducta en las colonias Recibo cartas de los detenidos Todos los días sobre los mismos temas Tengo una pila de cartas aquí tan alta Que no sé dónde meterlas En el corazón del Imperio Británico Hay un estado policial que corrompe la ley Donde el asesinato y la tortura de africanos A manos de europeos No está apenado Y en donde las autoridades cooperan en secreto Para que estas violaciones continúen Las críticas hacia la actuación británica Tienen poco impacto en Kenia Los informadores entre la comunidad Kikuyu Son utilizados para identificar A simpatizantes de los Mau Mau Médicos hechiceros leales Son reclutados para administrar Rituales de limpieza Supervisados por los clérigos británicos ¿Confiesas haber tomado el juramento Mau Mau? ¿Buscas el perdón a través de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador? ¿Afirmas que mediante la ayuda y la gracia de Dios Procesarás la fe en Cristo Y lucharás contra el mundo ¿La carne y el diablo? Los Kikuyu solo son liberados Tras el ritual de limpieza En mayo de 1955 Jeffrey Fisher, arzobispo de Canterbury Visita Kenia para conmemorar a los muertos Entre la leal guardia Kikuyu Empezamos a las 8.15 para ir a Fort Hall Mucho alambre de espino y guardas tribales Hemos puesto la primera piedra de la iglesia En recuerdo a los mártires Cinco mil Kikuyu estaban allí Dije Os hablo como amigos Si sois mis amigos de corazón o no Solo Dios lo sabe Después anduve por la plaza Cuando saludé a la multitud agitaron enérgicamente sus manos Pude estimar un 10% de fieles Un 20% más inclinados a ser fieles que no Un 50% más inclinados a ser maumau que no Y de un 10% a un 20% de maumau de corazón Vaya día Más de 2.000 personas leales al gobierno británico Murieron durante la rebelión maumau Incluidos 95 europeos El balance de muertos maumau fue de más de 11.000 Durante los juicios masivos Mil detenidos fueron ejecutados Pero el duro régimen coincide con reformas territoriales para los granjeros Kikuyu Y reformas políticas para todos los africanos en Kenia Al llegar 1956 La rebelión maumau había terminado Pero el grito por la independencia se escucha por toda África Nigeria, 1943 La colonia británica más grande de África Las minas de hierro de la meseta Yos La cruda realidad del imperio Michael Grayson, un oficial de educación La tribu local, los Pilgani, son unas excelentes personas Su única vestimenta son hojas por delante y por detrás Me han comentado que estas hojas se cambian todos los días Y que hay varios estilos según el tipo de hoja y su colocación Cuando el suministro de hierro del lejano oriente Desaparece tras la ocupación japonesa en 1942 Los británicos comenzaron a utilizar a los Pilgani Como trabajadores forzosos para extraer los depósitos vitales El uso de trabajos forzados es motivo de gran preocupación en Gran Bretaña Se exigen respuestas en la Cámara de los Comunes El coronel George Stanley Secretario de Estado para las Colonias Marzo 1943 El número de trabajadores empleados en las minas de hierro nigerianas Es de 14.098 Ya que las condiciones no se pueden considerar satisfactorias Debido al intento de conseguir la máxima producción de hierro Se ha decidido recientemente dar un bonus de 4 chelines al mes A todos los mineros La política británica para el imperio en África tras la Segunda Guerra Mundial Planeó un movimiento gradual hacia la independencia Pero solo después de 20 o 30 años No obstante, como en Kenia La impaciencia hacia el gobierno británico crece en el oeste africano El líder nacionalista de la Costa Dorada Kwame Nkrumah A pesar de los buenos sentimientos pregonados por los imperialistas El imperio no es nada más que la esclavitud de un país a otro La Costa Dorada es un país esclavizado Debemos deshacernos de las garras paralizadoras del poder imperialista La habilidad de Gran Bretaña para resistir las demandas nacionalistas se disipa rápidamente Los altos costes de contener los estados de emergencia en Malasia y Kenia Han minado los fondos británicos Entonces, en noviembre de 1956 Gran Bretaña comienza con una nueva y estéril aventura militar Suez Las fuerzas se están reagrupando para aterrizar en la zona del canal de Suez La doctora Edith Samerskill Miembro del parlamento Laborista Entramos en Egipto como un gran poder en 1882 Y les dijimos que solo nos quedaríamos temporalmente Aquí vemos ahora Mientras hablamos Bombarderos sobrevolar los pequeños pueblos de Egipto Intimidando a sus habitantes Y he escuchado la radio ahora mismo Y se nos dice lo maravilloso que es El lograr intimidar a un pequeño país Cuya única fuente de riqueza Es un río y un canal El intento de quedarse con el canal de Suez En contra de las declaraciones egipcias Termina en días Con una embarazosa retirada Los Estados Unidos Rehusan a apoyar la postura británica El imperio británico Probablemente pase a ser historia Casi simultáneamente se anuncia Que la independencia de la Costa Dorada Tendrá lugar en un año Kuame Enkrumah El primer ministro de la recién nombrada Ghana Desde ahora hay un nuevo africano en el mundo Ese nuevo africano está preparado para luchar Y mostrar que al final El hombre negro es capaz de manejar Sus propios asuntos El fin del mandato británico en Ghana Es el primero de una sucesión De celebraciones por la independencia A lo largo de toda África El primer ministro británico Sir Harold Macmillan En un tour por África en 1960 Hemos presenciado el despertar De una conciencia nacional En personas que durante siglos Han vivido en la dependencia Bajo alguno O otro poder Los aires de cambio Están soplando a través de este continente Y los guste o no Este auge de conciencia nacional Es un hecho político Entre 1957 y 1968 Doce colonias del imperio británico en África Serán independientes En 1963 Es el turno de Kenia Yomo Keniata Liberado de su encarcelamiento Es el nuevo líder de Kenia Este es uno de los días más felices de mi vida El periodista británico James Cameron Presencia las celebraciones por la independencia de Kenia Los europeos que una vez declararon Que la solución a los problemas de Kenia Se encontraba en el ahorcamiento público Del señor Keniata Ahora están escuchando Todo irá bien Mientras no le pase nada a Yomo Kenia está a punto de averiguar Como todos sus predecesores averiguaron Que el milagro de la libertad Trae tantos problemas como soluciones Para Gran Bretaña Ha llegado la hora de admitir La caída del imperio Exsecretario de Estado de los Estados Unidos Dean Nackeson Gran Bretaña ha perdido un imperio Y aún no ha encontrado su rol Un rol como cabeza de una mancomunidad Que no tiene fuerza Que está derrotada Gran Bretaña intentando trabajar sola Entre Estados Unidos y Rusia Dirige una política tan débil Como su poder militar El gobierno de su majestad Ahora está intentando entrar en Europa Sabia elección Bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista